Se da la partida de la décima del programa. Mr. Hop por el medio, aplaudida por fuera, buscan la punta. En el tercer puesto, muy cerca, viene ubicándose avanzando John Riders. Van a pasar por primera vez frente a la meta. Va quedando John Riders, aplaudida en el tercer puesto, Mr. Hop. En el cuarto lugar, muy cerca al grupo, se aprecia a Lucky Lady. Cuando llegan al poste de los últimos 1.400 metros, aplaudida quedó en la punta. En el segundo lugar, John Riders. En el tercer puesto, Mr. Hop. En el cuarto lugar, con viento a favor. En el quinto puesto, tequila blue. Más atrás, marcha Skakdani. A continuación, viene ubicándose Lucky Lady. Más atrás, Skakdani. Han ingresado de esta manera a los últimos 1.100 metros. En la punta, marcha aplaudida. En el segundo lugar, John Riders. En el tercer puesto, con viento a favor. Cuarto, Mr. Hop. En el quinto lugar, Lucky Lady. En el sexto lugar, Skakdani. A su costado, Florcita. Más atrás, viene tratando de ganar terreno por el centro de la pista teutónica. Están en la última curva. Aplaudida, marcha en la punta. Aplaudida, adelante. Segundo va quedando con viento a favor. Tercero, John Riders. Cuarta, Florcita. En el quinto lugar, tequila blue. De esta manera, van ingresando a la recta final. Apareció aplaudida en la punta. Segundo, con viento a favor. En el tercer puesto, por el medio, Lucky Lady. Por el lado de afuera, tequila blue. Acompañada, con viento a favor. Y Florcita, muy abierto, Skakdani. Faltando exactamente 150 para la meta. Va avanzando Lucky Lady por el medio para igualar y dominar. Lucky Lady ha quedado en la punta. Aplaudida en el segundo lugar. Lucky Lady, adelante. Segunda aplaudida, llega a la meta. El tercer puesto para teutónica. Cuarta, remata, tequila blue. Más atrás, con viento a favor, Barba Azul, Skakdani. Gana la décima carrera del programa, el número cuatro, Lucky Lady. Con Carlos Ludeña.